NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Producto de la impostura, el desatino, el incumplimiento en cuanto a lo acordado a través de aquella caravana que se llevó adelante hace aproximadamente tres semanas al retén policial de General Lavalle entre los propietarios o un grupo de propietarios no residentes estables y funcionarios de segundo rango del gobierno del Partido de la Costa, prosigue el malestar, prosigue la preocupación de este último sector. Por tal motivo, otro sector aparentemente que no se llevó a esa caravana, el próximo 3 de octubre tiene pensado movilizarse a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en La Plata para visibilizar precisamente el reclamo. Para interiorizarnos informativamente de todo esto, estamos en contacto con una propietaria no residente estable del Partido de la Costa, Mónica de la Fontaín, ¿cómo te va? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Otra vez hablando de lo mismo. Otra vez hablando de lo mismo porque no hay soluciones. Para nada, por eso marchamos el 3 de octubre a la gobernación. Bueno, esto está confirmado, Mónica. Ya que el intendente dice, sí, sí, confirma, dice, ya que el intendente dice que depende de la gobernación, que no depende de él. Esa es la respuesta que les brindó Cristian Cardoso. No, 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 Cristian Cardoso nunca dio la cara y nunca nos atendió. Ajá. Lo pregunto porque dijiste, el intendente dijo que la gobernación era la que decidía. El intendente nos mandó a decir, discúlpame, me parece mal. Ahí está, bien. ¿Qué decide el gobernador Axel Kicillof? Entonces ustedes van a movilizarse el sábado. Claro, como depende de la gobernación, entonces iremos a hablar con el gobernador. Que el gobernador no nos atiende, iremos a hablar con el presidente. Bien, Mónica, ¿a qué hora está previsto todo esto? A las 10 de la mañana, y si no entramos a la costa, no pagamos los impuestos. Porque ya que nos consideran turistas, el turista no paga impuestos. ¿Qué es lo que pasó? Y te aclaro, estoy muy enojada, no sé si se me nota. Se nota, Mónica. No estoy tan tranquila como la otra vez. El tema pasa porque la costa está desbastada. Desbastada. Yo volví el viernes. No se puede creer los negocios cerrados, la gente no tiene trabajo, hay robos. Mataron a una señora en Nueva Atlántica. Entonces, ¿cómo se entiende, señor intendente, qué tenemos que hacer para que nos escuche? O por lo menos que nos dé la cara. Sí, te entiendo. Si hablemos con él, porque uno tiene que pasar, el intendente se supone que es un vecino más. Nosotros somos vecinos, independientemente de que no vivamos, nosotros pagamos los impuestos, y más caros que el residente. Entonces necesitamos hablar con él. Son nuestras propiedades, y si vos vas y recorres, bueno, vos vivís allá, ¿te das cuenta la tristeza y lo que eres? Absolutamente, absolutamente. Bueno, vos fijate que aquí no existen datos oficiales con respecto al desempleo, vos tocaste ese tema. Solo se habla, por ejemplo, de una ciudad vecina como la de Mar del Plata, donde el inconveniente es mayúsculo, ¿no? Pero aquí en la costa no le vamos en saga. Disculpame que te corte, pero Mar del Plata es Buenos Aires con mar. Es otra historia que los balnearios que hay desde San Clemente hasta Nueva Atlantis o Costa Esmeralda, no sé dónde termina bien. Está bien, pero yo me quería referir puntualmente a esto, Mónica, que aquí no le vamos en saga con los índices de desocupación, ¿eh? Lo que ocurre es que no hay cifras oficiales, jamás las hubo. No, 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 para nada. Bueno, esto se profundizó con los seis meses de aislamiento que estamos sobrellevando todavía. Y vos fijate que ayer, nuevamente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al que ustedes van a solicitar que los atienda por el reclamo, desestimó la posibilidad de hacer la temporada estival, es decir, estamos a solo 10 días del 12 de octubre. No tiene vergüenza. Independientemente de que no tiene vergüenza, tampoco pueden poner a pensar, no se sientan a pensar mínimamente un protocolo. Lo único que tenés que hacer es obligar a los residentes a usar un barbijo. Nada más. ¿Vos te pusiste el barbijo para hablar conmigo? Sí, sí, por las dudas, porque vos sos propietaria no residente, eso es una eventual contagiadora. Claro, totalmente. Entonces, llegamos a la valla y nos ponen una tobillera electrónica, no podemos salir de nuestras casas por 72 horas, ¿entendés? Y todo el mundo anda... Mónica, espérame. ¿Entendí bien o dijiste tobillera electrónica? No, es una manera... Ah, me había asustado, te digo en serio. Mirá, la verdad que entre tanto despropósito... Salgo en los diarios, salgo en los diarios, te juro, ¿eh? Llegaba... No, pero escúchame, Gustavo, no me dejaban entrar con mi hija menor. ¿Dónde la dejaba? ¿Esto en el retén policial del casco urbano de la Valle? Claro, cuando solicitás el permiso, que aparte es otra cosa, otro capítulo aparte, el permiso... Una odisea, ¿no? Y ahora pusieron, pero ahora pusieron una página... No, no pusieron una página. En la misma página del municipio de La Posta, pusieron una ventana que dice no residentes. Entonces vos ahí la abrís. Cuando lográs abrirla, que no se colapse, y ahí solicitás el permiso. Bueno, ese permiso es por 24 en 48 o 72 horas. Siempre y cuando pases el retén de la Valle, y el señor esté de buen humor, y te deje pasar. Entonces, si el señor está de mal humor, no pasás. Ahora. O te demora 4 o 5 horas, que va en desmedro de lo que te dieron. Está bien, pero vos, ¿qué aval, por ejemplo, cualquier propietario no residente estable, ¿qué aval tiene para presentar allí en el retén como que fue autorizado al ingreso al Partido de la Costa? Bueno, estamos inscriptos, nosotros solicitamos el permiso, de la municipalidad nos llaman, y ahí nos autorizan, y figuramos en una lista. Ahí está. ¿Entendés? Ese listado lo tiene el efectivo policial que está trabajando allí en el retén. No, no es efectivo policial, es empleado municipal. Ajá. Que no es lo mismo. No, por supuesto, el empleado municipal que está allí, apostado en el retén policial, tiene ese listado. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente para no dejar entrar? Ah, no sé, preguntarle a ellos. Ajá. ¿Entendés? Sí, te entiendo. Entiendo, pero la verdad que es inentendible la situación, ¿no?, en general. Totalmente inentendible. Vos, leé el DNU, si alguien lo leyó, que no sé, está total y absolutamente prohibido impedirte transitar por la ruta. Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando, chicos? Entonces, un residente te ve que pasaste el retén de la Valle, entonces, como no conoció tu auto, te denuncia. Entonces, cuando llegás a la entrada de San Clemente, la policía te para y te dice, el auto que va adelante dice que ustedes son no residentes y no pueden pasar porque vienen llenos de pelotitas verdes y traen el virus y nos van a contagiar. Entonces, vos le decís, señora, ¿usted de dónde saca la papa, el ibuprofeno, el combustible y todo de donde se abastece en la costa? Entiendo. Además, me imagino que vos ya has tenido la posibilidad de encontrarte, aunque sea tácitamente, con uno de los sicarios comunicacionales al servicio del poder aquí en el Partido de la Costa, ¿no? Hablo de Quique Silva, ¿lo conocés? Te leí. ¿No tuviste la oportunidad de tener algún encontronazo con él? No, 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 no. Porque muchos propietarios no residentes estables, sí, lamentablemente. Fueron amenazados por este hombre, por este sicario comunicacional. ¿Amenazados? Bueno, que no se le ocurra. Que ni lo intente. Bien. Yo sé que, sí, sabía de ese tema, pero como no lo tengo directamente, no lo presencié, entonces no lo puedo comentar. Claro, claro. Entonces, ¿entendés? Porque me puedo crear un problema, encima, uno más. No, seguro, no. Simplemente te preguntaba si has tenido algún encontronazo. No, 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 no. No, no tuviste por suerte. No, no, no. ¿Sabés lo que pasa también? Es que no hay nadie que venga y que te enfrente. Es que venga y te diga, no, a ver, señora, usted no puede entrar porque está infectada de pieza a cabeza, su pelo, sus uñas, su ropa, su todo, su lo que sea. A ver, demuéstreme que llegó el virus. Claro. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que tener testeos. Los testeos no existen. Entonces, mi amor, no podemos suponer. Vos sabés que nos planteábamos nosotros hace unos días, tras conocer el contagio de Juan de Jesús, bueno, Juan de Jesús lo conoces, ex intendente de la costa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El legislador y actual asesor de la cartera de salud en el orden local. Bueno. Sí. Nos decíamos, ¿cómo puede ser que el propietario no residente, que lo debe haber, de Florencio Varela, donde está internado Juan de Jesús, no proteste? Sí. Porque el mismo Juan de Jesús impide la llegada de este sector al Partido de la Costa, oponiendo una serie de protocolos sanitarios supuestos que estarían en contra de lo vivido, de la realidad que vive el residente estable. Ahora, él sí puede trasladarse a Florencio Varela para ser atendido, a sabiendas que además es el asesor de salud en el orden local, ¿eh? No asistió a ningún hospital de aquí. Y bueno, pero ¿por qué no se atendió a ningún hospital de ahí? Porque sabe que la asistencia es mala. Pero tal cual. Tal cual. Por eso, ¿qué nos queda para nosotros, no? ¿Entendés? Pero hay que predicar con el ejemplo. No jodamos, chicos, basta. Basta de este atropello. Tal cual. Entonces, ¿no querés que entremos? No te pagamos. Sería una buena medida, sí. Y bueno, ¿viste? Somos turistas. El turista no paga impuestos. El turista alquila o se contrata un hotel, se va en su auto o en el micro o en lo que sea, se vuelve, si está los 14 días que quiere estar, los 3, los 4, los 5, lo que sea, se vuelve a su casa y no tiene problemas. Y nosotros, que somos unos estúpidos, porque ya, ¿viste? Te ves con una bronca, que no me sale la palabra, me salen solo malas palabras, me salen. Es absolutamente entendible. ¿Entendés? Entonces tenés este problema, salís a la calle, yo tengo la playa a 30 metros, entonces, a ver, señora, ¿no vas a la playa? ¿Qué le pasa? Aparte, perdón que irrumpo en la conversación, pero no hay ningún riesgo sanitario en el hecho de salir a la playa, sino todo lo contrario, no solo por la situación de estar al aire libre, te volás, sino porque, además, es el aire marino que es mucho más puro que el resto. Y por otra parte, el riesgo existiría si esa persona llegada del AMBA, supuestamente, con mucho riesgo de contagio, se acercara al residente y le hablara la cara sin barbijo, ¿no? Es un absurdo. Pero escúchame, pero escúchame, Nahuel, ¿no? Sí, sí, Nahuel. Nahuel y Gustavo. Sí. Ante el mínimo síntoma hay que ser muy estúpido de viajar enfermo. Tal cual, tal cual. Y ante el mínimo síntoma que me puede dar allá, me subo a mi auto. En tres horas estoy en Buenos Aires. Sí, sí, claro, ese, pero es lo más lógico. Todas las medidas son absurdas. ¿Por qué no se preocupa el residente en obligar a su intendente que con lo que paga, que los que más pagamos somos nosotros, en que ponga un respirador, hay gente que se muere de infarto, no se mueren de COVID. Exactamente. ¿Por qué no se interiorizan un poco? Bueno, ¿sabés qué ocurre también, Mónica? Se hablan tantas pavadas. Este Quique Silva... Ay, perdón, estoy muy enojado. No, quedate tranquila que está... Te entendemos perfectamente. Bueno, este hombre, Quique Silva, este sicario de la comunicación, fogonea, orquesta una campaña entre los residentes estables para oponerse a la llegada de los propietarios residentes no estables, haciéndolos ver como si fuera el demonio que se acerca a la copa, ¿no? Pero ese señor lo que tiene que hacer en lugar de hacernos ver como el demonio, tiene que educar a su gente. Pero primero se debería educar él, Mónica. Educación. Bueno, y bueno. Eso es el tema más difícil. Hay que ver hay que ver lo que elige esta gente. Tal cual. Porque si nadie lo eligió y todo el mundo está en desacuerdo, entonces es fraude, mi amor. No, este hombre es un paracaidista siempre acomodado a los sectores del poder, que hace las veces de comunicador social, pero que trabaja ligadamente, ¿eh? con el gobierno de turno. Bueno, Mónica, te agradezco por supuesto este rato y la última consulta. ¿Esperan ser recibidos por el gobernador el próximo sábado cuando se movilicen allí a la Casa de Gobierno? Nosotros esperamos. Ahora vamos a ver si tienen ganas de recibirnos. Yo espero que sí y apelamos a su don de gente, a su amabilidad, a su caballerosidad, a su humanidad, a su todo. Pero perdóname, Mónica, ¿van a ir a la Casa de Gobierno? Totalmente. ¿Y cómo vas a encontrar todo eso? ¿Cómo, cómo voy a encontrar todo eso? La caballerosidad, la amabilidad, el don de gente. Y bueno, dejame que siga creyendo, Gustavo. Está muy bien. Yo siempre digo que soy una señora, entonces quiero del otro lado recibir lo mismo. ¿Entendés? ¿Entendés? Uno debería, debería pensar así. Claro, y sí, pero vos fijate, ahora vemos una noticia que la gente de Guernica la van a llevar a la costa y te ponen loco. Ajá. ¿Entendés? Entonces no, basta. Basta muchachos, ya se terminó, hasta acá llegamos. Mónica, te mando un abrazo y lo mejor para el sábado, ojalá obtengan las respuestas que ustedes pretenden. Bueno, que quede claro, sábado 3 de octubre, a la plata, somos total y absolutamente pasivos, nada de agresión, ni nada de lo que quieren instalar, y no entramos, no pagamos. Vos, la última consulta, ahora sí, vos estuviste de acuerdo con la caravana que se realizó hace 3 semanas al retén policial allí en la valle? Sí, yo estuve de acuerdo, no estuve, no estuve de acuerdo con lo que se acordó que no se acordó nada. Claro. No, esto te lo pregunto porque hay algunas versiones que indican que habría alguna división entre los propietarios no residentes estables en cuanto a metodología, ¿no? Y bueno, divide y reinarás. Ajá, no existen, desestimamos esas divisiones. Eh, qué sé yo, hay cambios de opiniones, unos piensan una cosa, otros piensan otra, por supuesto, si no sería muy aburrido. Claro. Pero, cada uno maneja las cosas como mejor puede, y, y eso sí. Está bien, en el objetivo, digamos, hay una unificación de criterios. El objetivo es común, el objetivo es común, porque lo que logre uno y lo que logre otro, es para todos. Entonces, nadie se tiene que llevar el laurel. ¿Entendés? Absolutamente. Todos, todos somos uno, todos somos residentes, no propietarios. Lo que se logró el otro día, el 4 de septiembre, en la caravana, mucho o poco, con él se logró. si se puede lograr algo, el 3, va a ser para todos, es lo que no se entiende, nadie va por uno solo. Tal cual, debería haber una respuesta a sabiendas que estamos a poco más de 10 días del fin de semana largo del 12 de octubre, que es considerado como un termómetro, históricamente, de lo que va a suceder en la temporada que se avecina, ¿no? Pero vos viste cómo está la costa, yo no puedo entender cómo está, no me cabe en la cabeza cómo hacer, no pueden hacerle poner un barbijo y alcohol en agua, no hablemos porque no hay, pero alcohol en gel y listo, muchacho, distanciamiento social. Bueno, vos tocaste un tema álgido, un tema muy álgido aquí, que es el del agua. Justamente en estos momentos, ¿no? No sé si vos viste que creamos con un grupo una página, no un grupo, una página, que la puede ver todo el mundo. A ver, dame la dirección. Porque los grupos, propietarios no residentes del partido de la costa atlántica argentina. Ajá. Es página, no grupo. Bien. Porque al grupo tenés que esperar que te acepten y no la ve todo el mundo. Esto es una página y ahí pasamos toda la problemática. Perfecto. El señor me manda una foto de cómo le sale el agua de la canilla. Sí, sobre todo el tema, el tema está muy complicado en la zona centro del partido de la costa. Ah. Sobre todo, ¿eh? Y después es otra cosa que ahora me acordé. A ver. Viniendo por la ruta hace unas semanas antes de que entráramos, Cardoso se saca una foto al lado de las excavadoras. No hay nadie trabajando. Bueno, vos sabés que, Mónica, discúlpame que te voy a contradecir en este aspecto. he visto, he visto en algunas oportunidades y alguna maquinaria apostada allí en la ruta, camiones, ¿no? Como que se está realizando algún tipo de tareas. De todas maneras, no estoy excusando con esto la tardanza, la culminación de esta ruta, ¿no? Pero, ¿ahora se acordó? Sí, sí, en este momento, sí. Debería haber terminado ya esta ruta hace muchísimo tiempo. Pero totalmente, tuviste un año. Bueno, un año, mucho más, ¿no? en definitiva. Bueno. A sabiendas que ha habido accidentes fatales. Para ser buena, te digo un año. Sí, 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 no. Tanto el gobierno anterior como este no han puesto el énfasis suficiente en la culminación de la ruta. Bueno, es otro de los temas. ninguno. Tal cual. Mónica, te mando un abrazo y muchísimas gracias por el contrato. Bueno, no, gracias a ustedes. Mónica de la Fontaine, propietaria, residente no estable, quien nos confirmaba que el próximo sábado 3 de octubre a las 10 van a movilizarse a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en La Plata para intentar exponer ante el gobernador la problemática que sufren. No.